El Mundial de Brasil ha estado lleno de emoción, se han vivido momentos únicos e históricos que han incluido muchos y buenos goles, arbitrajes polémicos y lesiones alarmantes, pero sobre todo se ha notado la entrega de los aficionados en cada partido. Con las caras pintadas, disfrazados y hasta con cortes de cabello únicos, los aficionados se han presentado a los diferentes estadios en Brasil para demostrar el amor y apoyo por su selección. Algunos no paran de festejar, otros ya volvieron a casa con decepción y no faltan aquellos que regresaron satisfechos y agradecidos por el papel que jugó su equipo. Los sentimientos de alegría, tristeza, emoción y desilusión se han dejado ver a lo largo del Mundial, entre fanáticos que han viajado incluso desde otro continente para poder ver a su selección en la Copa del Mundo. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.